Estamos hoy aquí, hemos sido transformados, completados y trascendidos. Hemos crecido avanzando con las experiencias que nos ha dejado este sismo. A nombre de las 248 escuelas que sufrieron algún tipo de daño dentro de los 19 municipios de nuestro estado, con declaratoria de desastre. Hoy le damos las gracias, señor gobernador. Hoy es día memorable para todos, porque se da inicio a la reconstrucción de los planteles, ya sea en daño total o parcial. También damos las gracias porque los educandos de estas escuelas, como la Manuel Sainz, están recibiendo clases en verdaderas aulas provisionales, en condiciones dignas y con sanidad total. El personal docente, alumnos, padres de familia, le reconocen por este esfuerzo, como líder máximo de guerrero. Es claro que el esfuerzo de muchas personas con otro nivel de conciencia, con acciones, con trabajo productivo, con influencia.